Bien, igualmente el paréntesis sería de la siguiente manera Sabemos que el 2 tiene raíz cuadrada exacta Pero si buscamos dos números que multiplicados de 9 Y restados de 12, no los hay ¿Cierto? No los hay Entonces, para eso está el álgebra, ¿cierto? Viene el rescate nuestro Entonces, ya sabemos que el 4 tiene raíz cuadrada exacta Pero lo podemos hacer otra raíz cuadrada exacta ¿Cómo? Multiplicando por el mismo y dividiendo por el mismo Entonces, ponemos a 4 dividido por 4 Y 4x a la 2 menos 12x más 9 Y esto es igual a 0 Paréntesis 4 por 4 16x a la 2 Dejamos indicado el de la mitad Dejamos indicado el de la mitad Más 36 Y todo dividido por quién? Por 4 Bien, entonces esto sería 4x menos 4x menos Por más Menos Dos números Que multiplicados Den 36 Y que sumados Den 4 o 12 ¿Cuáles serían esos números? ¿Cuál? 6 y 6 6 por 6 36 Y menos 6 menos 6 Menos 12 Esto va a ser igual a ¿Aquí qué hay? Factor común o no ¿Cuál es? El 2 Queda acá 2x menos ¿Quién? Menos 3 Hay factor común o no Hay factor común acá 2 Que multiplica A 2x menos 3 Todo esto sobre 4 Vamos a cancelar 2 por 2 4 ¿Se va con quién? Con este 4 ¿Qué nos queda? Nos queda 2x menos 3 Al cuadrado o no ¿Y eso es igual a qué? A 0 Entonces ¿Ley de la qué? Uniformidad Raíz cuadrada A ambos lados ¿Qué me queda? 2x menos 3 ¿Igual a quién? A 0 Despejando 2x es igual a quién? A 3 Por lo tanto ¿X vale cuánto? 3 medios